Noticiero Watervisión, con cuatro ediciones, de lunes a viernes a las 13, 18 y 21 horas, y los domingos a las 20 horas, para mantenerlo informado de los sucesos más relevantes, con enlaces en directo, noticias comunitarias. Miércoles 19 de abril, todo listo para las noticias de esta noche. Buenas noches Alberto. Buenas noches para ti María Luisa, para todos nuestros televidentes, a continuación los titulares de la jornada. Ampliación millonaria al programa del adulto mayor, ayuda social o campaña electoral. Diputados aprueban presupuesto en año de elecciones. Buen escándalo en el Congreso de la República, diputados del mismo partido se enfrentan en pleno hemiciclo por el uso de la palabra. Las cámaras registran el tenso momento. Y no solo en el Congreso, también hubo pelea en San Antonio y Lotenango por la resolución del juez en un caso de disturbios electorales. Acusados y acusadores se enfrentaron físicamente en la salida de la audiencia. Guatemala se posiciona en el lugar 15 de 18 países evaluados en el Índice de Desarrollo Sostenible 2023, presentado por Fundesa. ¿Cómo fue evaluado el país? ¿Qué factores influyeron en su puntaje? Descubra cuáles son los principales retos para mejorar el desarrollo sostenible de Guatemala en esta emisión. Corte Suprema de Estados Unidos aplaza decisión sobre acceso a píldora abortiva. María Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma listos para iniciar con la jornada noticiosa de este miércoles. Así es Alberto, estamos a la mitad de la semana, pero aquí están iniciando las noticias y vamos a ellas de inmediato. Porque en coincidencia con el año de las elecciones, los diputados aprobaron una ampliación presupuestaria por 339.9 millones de quetzales que se destinarán al programa del adulto mayor, el cual actualmente otorga 500 quetzales de forma mensual a los beneficiarios. Algunos diputados cuestionaron el tema y advirtieron que el programa puede ser utilizado como campaña por los candidatos a cargos públicos. Dichos fondos cobrarán vigencia a partir del 15 de julio y se estableció que el aumento debía darse ya que ha incrementado la población que forma parte del programa. En la sesión de este día, el punto pendiente fue la aprobación del indulto para iniciar con la reactivación de la pena de muerte, tema que estaba en agenda. Y hablando del Congreso de la República, este miércoles dos diputados del mismo bloque legislativo protagonizaron un incidente en el hemiciclo debido a que la Junta Directiva no le otorgaba la palabra a uno de los parlamentarios. Estas son las imágenes que quedaron grabadas por las cámaras que transmitían el desarrollo de la sesión plenaria de este miércoles. Son los diputados Aníbal Rojas y Armando Castillo, ambos forman parte del bloque viva. La sesión comenzó pasado el mediodía y alrededor de 50 diputados estaban presentes. Conforme avanzaba el pelo, varios diputados pedían la palabra para proponer mociones y así incluir nuevos temas en la agenda. Uno de ellos era Castillo. Minutos después, ante la negativa de tener espacio para su planteamiento, el parlamentario, quien también busca la presidencia con el partido viva, se puso de pie y caminó hacia donde se encontraba Rojas, quien daba lectura a una iniciativa de ley que esperaba ser tramitada en su primer debate. Castillo arrebató el micrófono a Rojas, quien respondió con un manotazo. Sin embargo, el incidente no terminó allí. Tras recibir la palabra, Castillo planteó la moción para incluir en la agenda una iniciativa relacionada con jubilados. Se sometió a votación, pero cuando alcanzaba los 63 votos, se cerró el conteo. Esto provocó nuevamente el enojo de Castillo, quien intentó llegar otra vez a donde se encontraba Rojas, pero este fue acuerpado. El presidente no tiene la palabra, el presidente, el 21 de noviembre del año 19, el 21 de noviembre. Sobre expositores de los gobiernos nacionales. Y para ambas no nos dieron la palabra cuando se estaba discutiendo la agenda, no nos dieron la palabra cuando lo presentamos y entonces tuvimos que accionar. De lo contrario, no nos hubieran dado la palabra. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en medio de las críticas que han surgido por el análisis que hace el gobierno para determinar la tarifa de peaje que podría continuarse pagando en la autopista Palinescuintla, hoy el Congreso no aprobó una propuesta para incluir un punto resolutivo donde se instaba al Ejecutivo a no hacer ningún cobro. El tema de la tarifa que se podría aplicar por el uso de la autopista Palinescuintla a partir de que sea entregada nuevamente al Estado tras su concesión continúa generando críticas. Hoy en el Congreso un grupo de diputados de oposición propuso un punto resolutivo para instar al Ejecutivo a recepcionar la concesión pero no hacer ningún cobro. La propuesta para incluir en la agenda apenas recibió 58 votos y no fue aprobada. Sin embargo, generó cruce de palabras entre algunos parlamentarios. Me parece interesante que se hable a estas alturas de corrupción, específicamente con todo respeto el diputado Taracena, que por cierto me da gusto verlo en el Congreso. Me imagino que se enteró que íbamos a discutir una ley de jubilados y ahora que se va a jubilar, entonces vino a trabajar. ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es la mentira? Ahora, yo lo entiendo, está preocupado, porque yo dije que el gobierno de Álvaro Arzú, si yo me recuerdo su papá sentado en la moto, como que era Ubico, ahí sentado en la moto, inaugurando en la carretera. Lo que hicieron fue un gran robo. Somos los ladrones y suficiente, le han robado a Guatemala. Suficiente, ya, privatizó todo. Algunos diputados insistieron en que el Congreso debe fijar una postura acerca del tema, ya que si se permite que el gobierno establezca una tarifa de peaje en esta autopista, podría ser lo mismo con los libramientos, lo cual consideran que sería arbitrario. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electro Oral, el suero preferido de los guatemaltecos, presenta. Vamos a cambiar de tema. Tres implicados en el caso de cooptación del Estado que habían acordado con la FECICER colaboradores podrían perder beneficios debido a que no han brindado detalles ante el juzgado de mayor riesgo B. En el caso de cooptación del Estado, los más de 50 sindicados urgen para mayo próximo ir a etapa intermedia en la que se determinará si van o no a juicio. Antes, tratan de impedir que se concrete la colaboración eficaz de tres sindicados que llegaron a acuerdos en 2018 con la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Los colaboradores eficaces deben de formalizar su figura y beneficios declarando en anticipo de prueba ante el juzgado de mayor riesgo B. En los últimos cinco años, Ingrid Marisol Dávila Álvarez, María del Carmen Palencia Espinosa y Víctor Hugo Hernández, quien fue contador de Juan Carlos Monzón, no han podido declarar. En el proceso ha habido demoras por amparos, agenda saturada del juzgado y cambios de juez desde que Miguel Ángel Galvez se exilió. Ahora, el Ministerio Público considera que estas declaraciones en calidad de anticipo de prueba aportarían para el estudio y el análisis que la respetable doctora tiene que hacer dentro de esta carpeta judicial. La jueza recordó que es obligación de los colaboradores declarar ante el juzgado, aunque también señaló que están contra el tiempo. Como consecuencia, el presente acuerdo, el profesor colaborador se obliga a atender información testimonial en calidad del ciclo de prueba ante el juez, primero en primera instancia penal de mayor riesgo, grupo B del Departamento de Guatemala, para efectos de producir prueba legal ilegítima en contra de los partícipes y cualquier otra persona que pudiera resultar significado dentro de la investigación que se realiza en el mencionado juzgado por el reloj. Los abogados se opusieron a la declaración de los colaboradores. Al prescribir en ningún caso, el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. De ello incluso, no es un simple criterio, sino por el contrario, se trata de una disposición legal. La naturaleza excepcional establece el artículo 317 del Código Procesal Penal. La audiencia de etapa intermedia será el 2 de mayo próximo y para validar la figura de colaborador eficaz, antes de esa fecha, los tres sindicados tendrían que haber brindado su relato al juzgado. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Electrooral, el suero preferido de los guatemaltecos, presento. Hablando siempre de la audiencia de este miércoles por el caso de cooptación del Estado, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti anunció al juzgado de mayor riesgo B que no tenía representación legal y el abogado Gustavo Juárez confirmó su renuncia a continuar brindando su asesoría. La jueza Recinos ordenó a Juárez continuar con la representación de la ex vicepresidenta hasta que consiga un nuevo abogado. Juárez dejó de representar a Valdetti por impago de honorarios. Él fue el asesor legal quien logró que Valdetti obtuviera el permiso para salir de prisión cuatro veces a la semana y recibir en su casa tratamientos médicos. Ayer la verdad me causó sorpresa que me llamaran del juzgado tipo 2.30 de la tarde, notificándome de la misma, aunado al anterior honorable juzgadora, que el día viernes yo presenté mi renuncia a la defensa técnica de Ingrid Roxana Valdetti Elías. Aunado a la misma, no solo presento el memorial, sino que hago constar que no ha sido efectuado el pago de honorarios profesionales, que quede en audio, tomando en cuenta que también me sorprendió que en la misma juzgatura se me informara que debía presentarme esta diligencia. Vamos a temas electorales. Hermanos, primos o parientes de candidatos figuran como integrantes de las juntas electorales municipales en Altaverapaz. A raíz de estos señalamientos, se han presentado impugnaciones sobre el tema. El sábado último fueron juramentadas las juntas electorales municipales en Altaverapaz. En menos de una semana se han recibido impugnaciones por tener vínculos directos con candidatos a algunos cargos de elección popular. Son cuatro juntas electorales que recibieron impugnaciones. Se trata de San Pedro Carchá, Tactic, La Tinta y Lanquín, donde hay indicios de familiares en las juntas electorales con partidos políticos. Nosotros, hasta el momento, digamos, para personas serían como unas, acerca de personas de diferencia serían como seis. Pero a veces nos traen un solo partido, nos traen tres o cuatro, y otro partido nos trae dos, así. Entonces, no han sido muchas en cuanto a partidos, pero como personas, alrededor de seis personas. Hay diferentes Carchá, Tactic, entiendo que hay algunas, pero todavía no hemos recibido nada nosotros personalmente, tal vez hay una subdelegación. En el caso de Lanquín, algunos señalamientos se han dado a integrantes que tienen vínculos con el candidato a alcalde por el partido UNE y un concejal del partido Vamos. Lanquín, por ejemplo, ¿verdad? Que hay ideas o rumores, pero nosotros personalmente no hemos recibido, pero se dice, ¿verdad? Que puede haber. Para Noticiero Guatevisión, Elio Nuila. Y el Centro para la Acción en la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, Centrarse, entregó una propuesta de al menos 13 de los 30 partidos políticos inscritos. La propuesta sugiere una ruta estratégica nacional de desarrollo sostenible, buscando aumentar la competitividad de los exportadores. De los 13 partidos políticos, la mayoría estuvieron representados por sus candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Centrarse propone la creación de una estrategia nacional que contemple la institucionalización de la sostenibilidad, un programa nacional de educación y una agenda temática en desarrollo. En una campaña, los candidatos y las candidatas compiten por la atención de la ciudadanía. Y a partir de ahí, hay una serie de ingredientes que todas las personas que encabezan las listas deberían de tener. A los candidatos y a los políticos los conoces por sus hechos, no por sus dichos. El tacuche ganador. ¿Cómo vestir a un candidato ideal? Lunes 24 de abril, 21 horas, Noticiero Guatevisión. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Luego de finalizada una audiencia en Quiché, acusados y acusadores protagonizan una pelea en plena calle. Entérese de qué se trata al volver. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Continuamos. Hoy se registró una pelea en la salida de una audiencia en San Antonio y Lotenango, Quiché. Tanto acusados como acusadores se agredieron físicamente debido a su descontento con la resolución del juez, incluyendo al alcalde. En un enfrentamiento terminó una audiencia en donde 11 acusados de haber provocado disturbios electorales en San Antonio y Lotenango, Quiché, no cumplieron con el pago económico, tras haber sido beneficiados con la figura legal de aceptación de cargos. El juez dictaminó que se revocaban sus derechos y que eran condenados por incendio agravado a cuatro años de prisión conmutables, a razón de cinco quetzales por día, por lo que tendrían que pagar siete mil trescientos quetzales para no ir a prisión, menor a los noventa y ocho mil que pedían los afectados por los daños por cada acusado. Los acusados celebraron en las afueras de los tribunales y ahí enfrentaron al alcalde y al resto de afectados, entre ellos el hijo del jefe Edil, el cual es candidato a diputado por Quiché, provocándose un zafarrancho. ¡No me rompiste, pero no nos en la cara! ¡Dame bien a mí! ¡Es que ellos están acostumbrados, sí! ¿No ha hecho nada, muchachos? Yo no soy quemador de casa. Yo no soy quemador de casa. ¿Cuál quiere acompárate? ¿Ustedes sí son los medios de comunicación? ¿Están los medios de comunicación? ¿Están acostumbrados, sí? ¿Ustedes no se presta? Los actos que hicieron esa gente y que aceptaron son actos vandálicos y que eso creo que debe determinar en San Antonio. Con el dinero de San Antonio y Lotenango ya metió a su hijo a diputado. Ningún centavo tiene su hijo, ningún comercio tiene su nombre declarado. En San Antonio y Lotenango solo participarán dos candidatos a alcalde, el actual jefe Edil con el partido cabal y el candidato del partido Vamos, el cual mostró su apoyo a los acusados en redes sociales. El municipio está marcado en color rojo donde se podría generar violencia electoral en Quichén. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y mucha atención a esta cifra. Bomberos voluntarios indicaron que se registran de 20 a 25 reportes de intento de suicidio cada mes. Ante esto, nuestro reportero Fernando Cabrera consultó a un especialista en salud mental para que nos explique cómo se debe dar el acompañamiento. El pasado martes se registró la muerte de un hombre que se lanzó al vacío en el puente Belice de la Calzada La Paz. Este caso forma parte de la estadística que contabilizaron los cuerpos de socorro. Bomberos voluntarios informaron que alrededor de 25 casos de suicidio reciben al mes. Pero cuando se trata de fechas festivas como el Día del Cariño, Día de la Madre, Día del Padre y las fechas de fin de año, los números tienden a crecer. Uno de los más cubiertos es el puente Belice o el puente del incenso también. Donde de los 25 reportes que tenemos se llegan y de los cuales, hablemos de una o dos personas, sí se lanzan al vacío. Las otras tres personas, pues cuando llegan bomberos voluntarios, están sobre la malla o ya están del lado del vacío. Se habla con ellos, se da una atención psicológica, se trata de conversar con ellos, hablar qué es lo que les sucede, qué pasa, convencerlos para poderlos trasladar nuevamente al lado seguro. Las personas que acceden, de las dos personas que fallecen, pues lamentablemente a la llegada de bomberos, las personas ya se han lanzado al vacío. Manuela Méndez, psicóloga clínica, indicó que existen varios motivos por los que una persona quisiera quitarse la vida, como problemas económicos, sentimentales, familiares, entre otros. Está ya la atención directa, que en esta parte se debe de obtener un apoyo del profesional de salud, en este caso psiquiatría y psicología de la mano. Uno medica y el otro hace el tratamiento y el plan terapéutico. Buscar alternativas de atención inmediata, en este caso crear una red de apoyo, familia, amigos cercanos y un espacio laboral si se encuentra en este ámbito. Valorar la intensidad, la letalidad y las tentativas que ha tenido de suicidio y ubicar ya los centros de salud con un aviso previo. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para el noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presenta. IRTRA y Cámara de Industria lanzan la segunda edición del diplomado Construyendo la Tierra del Sí Se Puede, en el cual participaron más de 100 empresas el año pasado. Volvemos en solo minutos. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presentó. La Cámara de Industria de Guatemala, en colaboración con el Centro de Formación Empresarial y el IRTRA, ha lanzado la segunda edición del diplomado Cultura de Servicio al Estilo IRTRA. Esto con la intención de ayudar a las empresas del país, tanto en el servicio interno como en el que ofrecen a sus clientes. La segunda edición del diplomado Construyendo la Tierra del Sí Se Puede, Cultura de Servicio al Estilo IRTRA, iniciará en mayo y finalizará en diciembre y busca capacitar a organizaciones, sin importar su giro de negocio, para alcanzar la excelencia. Son seis módulos, en estos se puede obtener desde la capacitación, desde la llegada de las personas, la contratación de las personas a la entidad, cómo se van eligiendo, hasta cómo incorporarlos definitivamente en la estructura de servicio al cliente, que es lo más importante para la institución. Entonces, cómo se adapta toda la infraestructura, cómo se adaptan los procesos, para que el servicio pueda llegar de forma eficiente y de forma oportuna a todos los visitantes. Durante la primera edición participaron más de 100 empresas de diferentes sectores, como educativo, médico, inmobiliario, outsourcing y del sector hotelero, entre otros. La primera cohorte del año anterior, en la que participan 125 personas, de las cuales sí es mayoritariamente femenina la participación, lo cual nos alegra mucho, y empresas de distintas ramas económicas. Entonces, se crea este curso, ahora lo vamos a hacer anual, esperamos nosotros también pronto que pueda pasar las fronteras de Guatemala. Analizando el contenido del diplomado impartido el año pasado, harán varias mejoras, incluyendo visitas técnicas a talleres y plantas de tratamiento del IRTRA. Además, habrá cuatro conversatorios, recurso humano, hacia dónde va el IRTRA y su plan estratégico, construcción de patrimonio marca, y así se construye la tierra del sí se puede. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. Bueno, y llegó el momento de una nueva pausa. Así es, una pausa, pero vamos a dar espacio al programa Razón de Estado, y nosotros regresamos después con más información. Quédese en la señal de Guatevisión. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presenta. Corte Suprema de Estados Unidos da más largas a su pronunciamiento sobre el destino de la píldora abortiva. Los detalles después de Razón de Estado. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presentó. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Ozaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a ustedes y a nuestros televidentes. Miren, desde hace algunos días hemos venido hablando de la situación de la autopista Palines-Cuintla, y hoy le quiero contar que de acuerdo con el contrato de concesión aprobado por el Congreso, Marnos debía retribuir al gobierno el 1% de los ingresos por cobro de peaje, sin incluir el IVA a partir del 1 de mayo del 2000. Durante los 25 años de concesión, el gobierno de Guatemala percibió 21.403.074 quetzales por concepto del 1% de regalías. Y del 1 de mayo de 1998 para diciembre del 2022, el concesionario tuvo un ingreso bruto de 2.442 millones de quetzales, en tanto que el ingreso sin IVA fue de 2.181 millones 905 mil quetzales. Así lo indica el informe circunstanciado del tramo concesionado Palines-Cuintla, con cobro de peaje de la Dirección de Concesiones y Desincorporaciones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y ahora le quiero contar que Fundesa presentó los resultados del Índice de Desarrollo Sostenible 2023, que permite asignar un valor al nivel de desarrollo que tiene una sociedad. ¿Qué factores se evalúan y cuáles fueron los resultados? A continuación le cuento. Desde el 2006, Fundesa se encarga anualmente de dar a conocer los resultados de los Índices de Evaluación Internacional, no solo para Guatemala, sino para buena parte de los países del mundo. El Índice de Desarrollo evalúa tres componentes a través de 12 índices internacionales distribuidos temáticamente. Reducir las vulnerabilidades, crear oportunidades y fortalecer instituciones. Cuando hablamos de reducir vulnerabilidades, estamos hablando de aquellos aspectos relacionados con las primeras etapas del desarrollo. Una vez se cubre esta parte del desarrollo, entramos a lo que se llama creación de oportunidades, y lo que permite a las personas volverse motores de su propio desarrollo. Y finalmente, y no quiere decir que viene después, sino es lo que le da sostenibilidad al proceso, que es las instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Aquellas normas que permiten que las personas, sus procesos de desarrollo se mantengan en el tiempo. Al evaluar esto, Guatemala obtuvo una puntuación general de 46.1 sobre 100, posicionándose a nivel latinoamericano en el lugar 15 de 18 países evaluados. En el ranking mundial, el país se encuentra en la posición 72 de 94. Podemos ver que la evaluación 2022 es 46.1 sobre 100 en la evaluación completa de desarrollo. Es el valor más bajo que hemos tenido en la serie de 2006. Podemos ver la distribución no solo del valor completo, sino de cada uno de los componentes. En vulnerabilidades, tenemos un valor de 47.1 sobre 100. En oportunidades, que es el mejor evaluado de los tres elementos del desarrollo, 54.8 puntos sobre 100. Y en fortalecimiento de las instituciones, tenemos 36.4 puntos sobre 100, el más bajo de toda la serie. El principal reto de Guatemala, con base en los resultados, es el fortalecimiento institucional. Según el Índice de Estados Frágiles, se debería contar con un Estado mucho más cercano a las demandas de la ciudadanía. Y en Hablemos de Dinero, seguimos con el tema de la inteligencia artificial. Gorilla Technologies, la empresa creadora de populares aplicaciones para iOS, acaba de lanzar una app llamada Super Chat, que le permite chatear con personajes históricos gracias al poder de ChatGPT y de la inteligencia artificial. De Juana de Arco hasta Pinocho, pasando por Cleopatra o Albert Einstein, este peculiar desarrollo es una muestra de lo que la creatividad y la inteligencia artificial pueden hacer cuando trabajan en conjunto. No solo se trata de personajes históricos capaces de responder las preguntas de los usuarios ligados a los eventos en los que participaron, sino que también de personajes ficticios que conversan sobre las obras en las que aparecen. Super Chat fue creado por medio de ChatGPT, que permite a los programadores sumar toda la fuerza de la popular herramienta creada por OpenIA y sus propios desarrollos. Los diversos personajes fueron diseñados usando MidJourney, otra popular herramienta de la inteligencia artificial. Aunque la app viene precargada con varios personajes, si quiere chatear con todos ellos, tendrá que pagar una suscripción mensual a la aplicación. Por el momento, Super Chat ahora solo está disponible en dispositivos iOS. Así que ya podrá platicar con alguno de estos personajes importantes de la historia. Increíble lo que esta innovación está logrando. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Todo lo que te mueve, Toyota Rush, una SUV familiar con capacidad para 7 pasajeros. PBX 1705, Cofiño Style. Y luego de conocer lo que es noticia en materia económica, vamos inmediatamente a las informaciones internacionales. María Luisa. Así es, Alberto. Y vamos a iniciar al otro lado del mundo porque India se convertirá este año en el país más poblado del mundo. Las proyecciones de la ONU divulgadas indican que el país superará los 1.428 millones de habitantes a mediados de año, superando a China. Esto plantea grandes desafíos para suministrar electricidad, alimentos y vivienda a su creciente población. La economía india, bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi, lucha por brindar empleo a los millones de jóvenes que ingresan cada año a la fuerza laboral. La mitad de la población tiene menos de 30 años. Mientras tanto, China ha sido históricamente vista como el país más poblado del mundo desde la caída del Imperio Romano. Pero su población decreció el año pasado por primera vez, desde 1960, según cifras oficiales divulgadas meses atrás. Muchos atribuyen el declive chino al creciente costo de la vida, así como al mayor número de mujeres en la fuerza laboral y en la educación superior. Pekín puso fin en 2016 a su estricta política de un hijo por familia, impuesta en los años 80, en medio de temores de una sobrepoblación. Y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener tres hijos. Miren, videos publicados en las redes sociales muestran un destello que brilló en el cielo de Kiev. Los residentes de la capital ucraniana informaron de que tras el destello se oyó una explosión en la ciudad y se declaró la alerta antiaérea. De momento no está claro qué causó el fenómeno. Sin embargo, Sergey Polko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, declaró que el destello fue el resultado de la caída a la tierra de un satélite de la NASA obsoleto de 270 kilos. La Fuerza Aérea Ucraniana aún no puede confirmar la información de que el objeto caído fuera el satélite Resi. Anteriormente, el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrei Jermak, escribió en su canal de Telegram que el destello estaba relacionado con el trabajo de la defensa aérea ucraniana, pero más tarde borró el mensaje. Otras teorías incluyen la caída de un misil o un avión no tripulado. Sin embargo, los analistas del centro Alfa Centauri señalan que, aunque es cierto que un satélite de la NASA debía entrar hoy en la atmósfera, su trayectoria está muy lejos de Ucrania, por lo que, en su opinión, el destello fue provocado por un meteorito. Aún no existe una versión oficial sobre qué causó el destello y dónde cayó el objeto que lo provocó. Y Miguel Díaz-Canel fue reelegido este miércoles para un segundo mandato como presidente de Cuba. Sin sorpresas, el 97,66% de los diputados del Parlamento votó por el mandatario para que esté cinco años más en el poder. Díaz-Canel, un ingeniero electrónico de 62 años, gobierna Cuba desde el 2018. Fue el primer civil en tomar las riendas del país tras los mandatos de los hermanos Fidel y Raúl Castro, que mantuvieron el poder desde el triunfo de la revolución en 1959. El mandatario era el único candidato para el cargo en un país donde la oposición es ilegal. La ley cubana establece que el presidente, que tiene un mandato de cinco años, puede ser reelegido una sola vez. Los integrantes del Consejo Electoral... El simulacro de terremoto en México, miles de personas evacuaron sus casas y edificios en un ejercicio de preparación ante los constantes terremotos que sufre el país. El desalojo se produjo ante un hipotético terremoto de magnitud 7,5 que en la Ciudad de México supondría la activación de la temida alerta sísmica. Un llamado a ponerse a salvo que se dispara hasta 50 segundos antes de que se sienta el temblor. Sin embargo, los terremotos ocurridos con minutos de diferencia de simulacros anteriores han despertado supersticiones y nerviosismo entre la población. Los simulacros se realizaban tradicionalmente los días 19 de septiembre en conmemoración del devastador terremoto de 1985 que asoló la Ciudad de México y dejó unos 10 mil muertos. En 2017, poco después del ejercicio, ocurrió un sismo que dejó 360 fallecidos. El año pasado, minutos después, sobrevino un movimiento de 7,7 con un saldo de dos personas muertas, ambos en el 19 de septiembre. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, que debía pronunciarse este miércoles sobre el rompecabezas legal que rodea el destino de una píldora abortiva de amplio uso en el país, aplazó dos días su ansiada decisión, excediendo así temporalmente el pleno acceso a la misma. La Corte Suprema de Estados Unidos aplazó su decisión sobre el uso o prohibición de la píldora abortiva. El juez Samuel Alito indicó el martes en un escueto texto sobre la prórroga por 48 horas hasta las 23.59 del viernes 21 de abril. El rompecabezas legal que debía resolverse hoy ha causado zozobra entre defensores y opositores del derecho al aborto. Menos de un año después de revocar este derecho constitucional en el país y tras fallos judiciales contradictorios, el alto tribunal de mayoría conservadora fue llamado a examinar el tema por el gobierno de Joe Biden. Lo que está en juego es el acceso a la Mifepristona, que en combinación con otro fármaco, se usa para más de la mitad de los abortos en todo el territorio estadounidense. He dicho esto muchas veces, que se confirme la decisión de la Corte de Distrito o la decisión del Quinto Circuito pondría en riesgo la salud de las mujeres y socavaría la capacidad de la FDA para mantener medicamentos seguros y efectivos disponibles para las personas que los necesitan. Y podría abrir con puertas de ataques contra cualquier medicamento aprobado por la FDA en los que los estadounidenses dependan para su atención. Más de 5 millones de estadounidenses ya lo han tomado desde su autorización por parte de la agencia estadounidense de medicamentos FDA hace más de 20 años. La actual disputa comenzó el 7 de abril, cuando un juez federal en Texas retiró la autorización de la comercialización del fármaco luego de una demanda presentada por una coalición de grupos contra el derecho al aborto. La administración Biden recurrió el fallo y un tribunal de apelaciones permitió el 12 de abril que la píldora siguiera autorizada, pero limitó las facilidades de acceso otorgadas por la FDA. El gobierno federal acudió entonces de urgencia a la Corte Suprema, que suspendió la decisión. Las partes tenían hasta el mediodía del martes para presentar sus alegatos. Las encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses apoya un acceso continuado al aborto seguro, incluso cuando los grupos conservadores presionan para limitar el procedimiento o prohibirlo por completo. En una campaña los candidatos y las candidatas compiten por la atención de la ciudadanía. Y a partir de ahí hay una serie de ingredientes que todas las personas que encabezan las listas deberían de tener. A los candidatos y a los políticos los conoces por sus hechos, no por sus dichos. El tacuche ganador. ¿Cómo vestir a un candidato ideal? Lunes 24 de abril, 21 horas, Noticiero Guatevisión. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Llegó el segmento de Guate Reporta, donde usted es el protagonista, Alberto. Un canal de información para estar en contacto directo con nuestros televidentes desde cualquier parte del país. 40013 38 59. Vamos inmediatamente a conocer los reportes de este día. Mereces disfrutar de este verano en familia, sin preocupaciones, con grandes experiencias y sobre todo con el apoyo de CFS, Corredores de Seguros. Presenta. Iniciamos con el mensaje que nos envió nuestro televidente Johnny y que tiene que ver con los precios de los combustibles. El mensaje dice lo siguiente. Es injusto el precio de la gasolina en distintas estaciones de servicio del país. El incremento de los precios de los combustibles, incluso hoy miércoles, bajó a 80 dólares el barril. Prácticamente en Guatemala, el precio de la gasolina está como cuando el barril costaba a 145 dólares. Por favor, presidente de la República y ministro de Energía y Minas, hagan algo por la economía de los guatemaltecos. Eso dice nuestra televidente. Ya a inicio de este mes publicamos la denuncia sobre la falta de continuidad de los trabajos de recapeo de la ruta que de San José Villanueva comunica con Bárcenas. Nuestro televidente Rubén Hernández nos envió un nuevo reporte sobre la situación de este tramo. Vamos a escucharlo. Por fin, se está empezando a recapear el área que une a San José Villanueva y Bárcenas. El detalle es que es la quinta vez que hacen este trabajo. Y si se pueden dar cuenta, en las orillas se ve que lo que están echando de grosor de la capa es de 3 centímetros. Es ilógico que esto tarde tiempo y perdure si aquí transitan camiones de doble plataforma. Estar protegido es una elección. Este verano elige la buena experiencia de estar asegurado y síguenos en nuestras redes para más consejos de verano. Presentó. ¡Suscríbete al canal! Bueno, María Luisa, así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden informarse minuto a minuto en nuestras plataformas digitales. Así es, Alberto. Buenas noches para ti y para ustedes. Nosotros mañana regresamos con más. Y ahora vamos con estas imágenes. El salto a la fama de la familia Simpson y el inicio de la emisión de sus más de 30 temporadas coinciden el 19 de abril de cada año. Que se designa como el Día Mundial de los Simpson. La unidad familiar central de la icónica comedia está compuesta por Homero, Marge, su esposa, Bart, Lisa y Maggie. Juntos interactúan y viven en Springfield para retratar una crítica de la sociedad estadounidense y su día a día en la vida de una familia de clase media. Exactamente el 19 de abril de 1987 la familia amarilla de Springfield debutaría oficialmente con su cortometraje denominado Good Night. Aunque dos años más tarde, un 17 de diciembre pasaría a liderar la programación de Fox con la emisión de la afamada comedia animada que ya superó los 700 episodios. Justamente en honor a la fecha de su primer lanzamiento televisivo que en este 2023 cumplirá 36 años, el Día Mundial de los Simpson, quedó instaurado en el calendario de efemérides extraoficiales. Así nos despedimos, buenas noches.